Desde la noventa y cuatro punto tres FM del Este, te saluda Edgar Jiménez, y te invito a que sigas sintonizando el programa apartado musical con Pedro Alcaraz. Prepárate, prepárate, vamos a activar todos tus sentidos. Los decibeles ya llegaron al máximo. Ya llegaron al máximo. Comenzarás a sentir sensaciones desconocidas. El DJ ya está listo para liberar toda su artillería musical. Y desde lo más alto. Y desde lo más alto. Así suenan las mezclas de Peter DJ. Que comience la fiesta. Apartado musical. Mira mis ojos. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Y verás que siento por ti. Explorar en tu ser. Me hallarás, no buscarás más. Dime, ¿sientes mi calor? ¿Y qué correspondes, mi amor? Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Mira mis ojos y sabrás que nada hay que ocultar. Soy como tú. Soy como tú. Soy como tú ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr. Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor. Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. No hay amor como tú. Apartado musical. Y otro que te amé así. No hay lugar si tú no estás donde quisiera estar yo. Profesionales al mando, disfrútalo. Y yo aquí, apartado musical. Cielo en la ventana, está frío en nuestro cuarto. Y yo aquí, sin tus abrazos. Loco por sentir tu aroma, loco por mirar tu rostro. Loco por besar su cuerpo y matar la pasión de este gran deseo. Amor, no te tardes mucho. No ves mi corazón y te llama. Dame pronto tu cariño, ya que estoy solito aquí esperando. Y cuando llegues tú, con la ropa mojada, quiero hacer la toalla, que te cubra de amor. Y cuando llegues tú, la tristeza se irá, que mi baño ver va a caer. Un templo grande de amor. ¡Qué grande de amor! ¡Qué grande de amor! ¡Qué grande de amor! ¡Qué grande de amor! Últimamente cuando yo te llamo, casi nunca estás. Y me duele tu destén, necesito yo saber. La verdad, quiero la verdad, dime si me quieres. Yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más. La verdad, quiero la verdad, dime qué sucede. Si tú ya no me quieres, no lo calles más. Dime la verdad, solo la verdad. Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar. Esa que nos decía, de que algún día la despedida tendría que llegar. No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir. Hoy en la siempre, para que te acuerdes de mí. Adiós, estoy muy triste. Pues hoy, que tú te fuiste, se oyó nuestra canción. Para que nunca la olvidáramos los dos. Adiós, ya no podemos seguir, lo siento. ¿Sentís la diferencia? Abarrantado musical. Abarrantado musical. Pero me llevo de ti, el amor que por ti yo sentí. Búscate sueño, no pienses más en mí. Un amor como el mío no te encontrarás. Te verás. Te verás. Nadie te querrá tanto como yo, verás. Cuando la noche brilla, abrace tu cuerpo. Buscarás el momento, los viejos momentos. Un amor como el mío no te encontrarás. Un amor como el mío no te encontrarás. No me llames, olvido, porque vos. Si por unas palabras tomas tu maleta, te marchas de casa en tu bicicleta. Cuando el mío no te encontrarás. Cuando el mío no te encontrarás. Un amor como el nuestro no te encontrarás. Vida BJ ¿Cómo lograr que te fijes en mí? ¿Cómo lograr tu sencilla pasión? Pero te hicieron de roca y no puedes con el corazón ¿Qué hace BJ? Vida Rappapit Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida a escuchar mi canto En esta canción ¿Te acordás? ¿Te acordás? Yo sé que tú me quieres Pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado Dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón Como una extraña y sencilla pasión Pero te hicieron de roca y no puedes Mujer consentida a escuchar mi canto En esta canción ¡Suscríbete! Te hice una promesa de amor Un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor Y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor Hicimos un tesoro de amor Y tú, y tú, mi carcelera ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Si tú te marchas Y yo te quedo Y yo te quedo Fue en verano Fue en verano Cuando yo, cuando yo, cuando yo te conocí Tú tenías 15 años Tú tenías 15 años Cuando yo, mi amor, te di Pero el tiempo que ha pasado Me ha dejado una ilusión De vivir enamorado De vivir por ti, mi amor El amor nunca se olvida ¡Qué lindos recuerdos! Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mí saber El amor nunca se olvida Cuando es la primera vez Yo de ti nunca me olvido Aunque no quieras de mí saber Recordando a los noventa Aún había prometido no olvidarte Eterrar en lo más hondo A tu recuerdo Y entregarme a otros amores Por completo ¿Cómo se quedó tan solo En el intento? Yo te había jurado Que no volvería A nombrarte ni siquiera En mis sueños ¡Qué de nuevo, hijo! Y ocuparme todo el tiempo Con mil cosas Para no dejarte a ti Ningún momento Sigo pensando en ti Sigo viviendo en ti No me he podido acostumbrar A estar sin ti Sigo extrañándote Sigo viviendo en ti Por más que trato Solo estoy pensando en ti B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-J Recordando a los noventa El color del cielo es azul Igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ven que yo te espero a mi bien Dime ya que si dulce amor En ti yo he encontrado el calor mas sublime de dicha y amar En ti se han hidrado mi sed de amar Porque tu no me amas a mi Y así nuestras almas felices serán En un mundo extraño los dos El color del cielo es azul Igual que tus ojos mi amor Tu cara tan linda que incita a un sueño de amor tropical Ven que yo te espero a mi bien Dime ya que si dulce amor En ti yo he encontrado el calor mas sublime de dicha y amar Apartado musical Profesionales al bando Disfrútalo Nos vemos en el próximo video No se vea la próxima No se vea la próxima No se vea la próxima No sé cuándo sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Qué amargo es amar sin ser amado O sentirse atado a los recuerdos de un pasado Camino perdido entre dos aguas Sintiendo que ya no te importo nada A solas te hablo y creo oír tu voz Abarjado musical Peter DJ Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto con el viento a tu favor Es mi vida un infierno porque no tengo tu amor Recordando a los noventa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Nuevamente el amor Ha tocado a mi puerta Otra vez la ilusión A mi vida regresa Repique tarde campana Desde mi interior Te me has metido con ganas En el corazón Te me has metido con ganas En el corazón Apartado musical Mezclado en vivo y en directo DJ Peter Tu sonrisa transparente Me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo Antes no lo había vivido Te adorás Te adorás Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me corres donde La ra 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 Agarraditos de la mano Con un nuevo baile Este es el juego de la El juego comienza Agarraditos de la mano Con un nuevo baile Este es el juego de la La pluma de mi tía Siempre interviene en este juego Y el registro de mi tío Nunca interviene pero ya La pluma de mi tía Siempre interviene en este juego Y el registro de mi tío Nunca interviene pero ya Si tú intervienes en él También te divertirás Y con tu pareja Más lo gozarás Nunca te ha morido Recordando a los noventa Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y cuántas veces Diciendo que mi niño Jugabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Vete con él Y no vuelvas Más Sí, la dependencia Apartado musical Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que Me amaba a mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pides sin cesar Que olvide lo pasado Y que volvamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? Si tú y yo Volvemos a Hacer igual Que ayer En los dos Y con calor Y con calor Echa Y Y Apartado musical Vivo solo con tu amor Recordando a los 90 Apartado musical Todo, todo lo perdí Todo por culpa de ti Por creer en tus palabras sin saber que me engañabas Mentirosa, vanidosa, mujer falsa Ojalá que te pase igual que a mí Que te pase igual que a mí Cuando te enamores Y que sufras y que sientas en tu corazón Lo que yo sentí será tu lección Y que nunca se te ocurra volver a engañar Porque puede ser tu triste final Saludos para también hasta la empacadora Selecciona, elige, mezcla en vivo Peter DJ Todo, todo lo perdí Todo, todo lo perdí Por creer en tus palabras sin saber que me engañabas Mentirosa, vanidosa, mujer falsa Ojalá que te pase igual que a mí Que te pase igual que a mí Cuando te enamores Y que me engañabas Y que sufras y que sientas en tu corazón Lo que yo sentí será tu lección Y que nunca se te ocurra volver a engañar Qué lindos recuerdos Porque puede ser tu triste final Porque puede ser tu triste final ¿Sabes hacer hablar a un pan? No Muy fácil Lo mojas y al rato está hablando Recordando éxitos En Apartado Musical